¡Oblito la vieja, chaveto que mire! Quiero adelgazar. Qué difíciles las cosas cuando te pones a dieta. Aunque no es lecho de rosas, es divertida historieta. Olvídate las fritangas, pastas, dulces y galletas. Quesadillas, chimichangas, tortas, pasteles, paletas. Abastece de lechuga el cajón de tu nevera. Come asadita pechuga, col rallada y una pera. Enfúndate el deportivo y a correr o en bicicleta. Sudarás lonja y morrillo, pero no rompas la dieta. Abdominales sin fallo, sentadillas las que aguante. Aunque sienta que desmayo y después no me levante. Para llenar los huecos de hambre, litros de agua clara y pura. Cuando sientas un calambre, tallos de apio y mano dura. Y después de seis semanas, algún cambio notarás. Si todavía tienes ganas, más suplicio aguantarás. Y con esta poesía comenzamos el día de hoy su programa. Arrebatum con Marisa Yergo e invitados. Invitada principal, mi Becky preciosa, angelóloga. Ya saben ustedes que es una persona que siempre nos trae luz, amor, alegría y angelitos. Muchos. 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 ¿Cómo estás hoy, Becky? Muy bien, muy contenta. Así que disfrutando de la dieta porque te la hace ver muy sencilla. Sí, ¿verdad? Y que nos dé la fortaleza de los angelitos para aplicarla. Pues sí. Porque así somos de buen comer. Pues dicen que por eso la mejor dieta es la de los tacos. Porque te acostumbras a comer lo que no debes. Así es. Pero no hay que quitar esa dieta y colocar esta que es más. Claro que sí. Y te ayuda a salir adelante. Bueno, pues ¿qué le parece que hablando de dieta, qué te parece si hablamos pero de la abundancia, de la prosperidad que nosotros debemos de tener ya comiendo sano? Claro, ¿qué te parece dejar de limitarnos de todas las cosas buenas de la vida? Que no necesariamente son alimentos ricos en calorías y que nos pueden hacer daño o hacernos subir de peso innecesariamente, sino todas esas cosas buenas, sanas, bonitas, bellas, alegres, maravillosas, prósperas. Como debe de ser. Así como nos dicen los angelitos. Curiosamente, el ángel que vamos a hablar al ratito habla de esta prosperidad. Justamente. Justamente. No es casualidad. Sí. Llega un momento que sí debemos de alimentarnos de cosas sanas, de alimentos, pensamientos positivos, sentimientos positivos. Recordar cuando has tenido, tienes y tendrás prosperidad. Claro. Recordar cuando de alguna manera tu cuenta de banco está repleta de economía, no porque te enfoques en la economía, sino porque eso te va a abrir la puerta para dirigirte a todas las áreas porque somos materia. Claro. Entonces, eso es padre porque los ángeles lo que quieren es que reflejemos esa prosperidad que nosotros tenemos en el aquí y en el ahora y darnos cuenta que los milagros se han manifestado, se manifiestan y se manifestarán. Así es, es una cosa constante que no tiene nada que ver con nuestro sentido del tiempo y de los milagros porque se están dando constantemente. Constantemente. El simple hecho de que estemos aquí con los ojos abiertos, con toda esta producción y esta gente maravillosa de Planeta 2013 que nos permite mágicamente aparecer. Claro, claro. Y eso es un milagro. Es maravilloso. Entonces, ¿qué les parece si hoy nos alimentamos también de esa energía positiva? Vamos a cerrar los ojos, vamos a pedirle mucho al Arcángel Uriel, mucho al Arcángel Rafael que nos ayuden ya que son los encargados de que la materia nos llegue a los humanos en este momento, en este presente. Vamos a pedir que respires profundo, sientas una respiración de prosperidad maravillosa. Es maravillosa. Inhala éxito. Exhala éxito. Inhala equilibrio. Exhala equilibrio. Conéctate con tu verdadera raíz divina que te provee de todo lo que mereces como alma en este presente, en este cuerpo, en esta experiencia humana. Visualízate fortalecido, fortalecida, llena de luz, llena de amor, llena de bendiciones. ese alimento que verdaderamente necesita el alma para poder ejercer su misión de vida, para poder desarrollarse plenamente en el aquí y en el ahora, inhala economía, exhala economía, disfruta de este presente plenamente y solo trae en este momento los recuerdos de éxito, de prosperidad y de alegría, que eso es lo que te va a ayudar a que retomes la fuerza del imán para volver a traer tu prosperidad en este presente, inhala, exhala y ahora nos bañamos con una energía color verde esmeralda, esta energía verde esmeralda que nos otorgue el arcángel Rafael, proveedor de toda la bendición, aparte de que es proveedor, intercede por nosotros ante la energía divina, ante el universo y ante la tierra, para que nos regrese y nos sea otorgada esta prosperidad que por derecho de conciencia corresponde en este presente, iluminándonos de la materia, en documentos, en economía, dijéramos constante y sonante economía, en este presente, en este aquí y ahora, y me conecto en este preciso momento a lo que por derecho de conciencia me corresponde y es mío, exhalo, 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 ya que el arcángel Rafael está intercediendo por mí, por ti, por todos nosotros, inhala, exhala y retoma la fe y ese merecimiento del aquí y del ahora para crear esta hermosa prosperidad, inhala, exhala, exhala, ahora vamos a pedirle al amado arcángel Uriel que ilumine todos los caminos, las vías de internet, telefónicas, caminos físicos, carreteras, por el aire, por el agua, que todo empiece a fluir y a iluminarse con la luz del arcángel Uriel para que te sea llegada esa prosperidad que tanto necesitas para tu desarrollo como alma en esta experiencia humana, inhala, exhala, inhala, exhala y visualiza como la energía se empieza a manifestar armónicamente para ti en tu lugar de desarrollo laboral, en tu hogar, en camino que transitas, transitas en el lugar donde te desarrollas, donde caminas, donde te mueves, en el aquí y en el ahora, inhala, exhala, y estos dos arcángeles hoy con mucho amor, el rayo verde esmeralda, el rayo naranja, rojo, está en acción para ti, para mí, para todos nosotros, ya que venimos como almas divinas, nos provee el universo para desarrollarnos en esta experiencia humana, inhala, exhala y disfruta esa bendición en este momento, en este presente, en este aquí y ahora, siéntete merecedor, merecedora de esta luz, de esta excelente alimentación para tus siete cuerpos, físico, magnético, astral, causal, mental, consciente y del ser, se iluminan de esta energía proveedora, exitosa, expansión, crecimiento y evolución, inhala, exhala y disfruta de esta energía que te corresponde por derecho de conciencia, por la luz, por el amor, mencionando también todas las bendiciones que has realizado para otras personas y en el universo están 70 veces 7 multiplicadas, todas esas bendiciones para ti, inhala, exhala, sonríe, recibe, inhala, exhala, sonríe, recibe, inhala, exhala, sonríe, recibe, inhala, exhala, sonríe, recibe y dice acepto, si merezco, si quiero y abres tus ojos, inhala, exhala, sonríe y acepta. Se tiene que dar, ahí está ya, gracias Becky que bonito, nos quedan tres minutitos, bueno pues vamos a hablar del ángel precisamente de este ángel maravilloso, que ilumina nuestra energía, nuestra alegría, nuestra paz, Hariel dice, significa Dios creador, purificación y retorna, te dice retornar a la fe, o sea todo lo que estamos mencionando, él te invita a escuchar y abrirse, cumplir tu plan de vida con claridad, con fortaleza, con seguridad, o sea tú como alma tienes que entender que tú vienes con esa fuerza espiritual para poder aplicar, entonces dices, ok, entonces en mi contrato de vida dice que debo de tener toda la provisión para desarrollarme, todo lo que implica, entonces cuando empezamos a hacer conciencia de todo eso, Hariel te empieza a entregar todo lo que tú necesitas, mencionando el nombre siete veces, ya que se acomoda en los siete chakras, en los siete cuerpos, para trabajar en la dimensión humana, de esa manera trabaja, entonces nosotros decimos Hariel, 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 Hariel y toda nuestra energía comienza a llenarse de esa energía creadora y si estamos colocando el alimento positivo para el alma, para el cuerpo, para la mente, para la energía, pues entonces nos va a dar esa fuerza que nosotros necesitamos materialmente ubicada. Finalmente, si nosotros empezamos por creer que podemos, creer es crear, creer es crear, y él nos va a ayudar a conectar todo lo que nos viene con lo que nosotros merecemos, y ayudarnos a entender en estos días que lo merecemos. Así es, entonces esta energía, cuando nosotros nos reconectamos con nuestra fuente infinita creadora en el centro del universo, reconocemos todo lo que pedimos para poder desarrollarnos, y en ese momento todo empieza otra vez a actuar. Muy bien. Se quitan todos los obstáculos, ahora sí que todo lo que nos ha hecho engordar negativamente, comienza a tomar su forma por el alimento positivo que nosotros vamos a adquirir. Claro, y sin necesidad de sufrir, sino al contrario. Y sin necesidad de sufrir, al contrario, disfrutamos más de lo que nos imaginamos, no pierdes nada, ganas más. Ganas, ganas salud, ganas alegría, ganas bienestar, por supuesto. Ajá, entonces es darnos cuenta que sí podemos dar el paso para esta nueva etapa y seguir adelante con este ángel. Y, curiosamente, nos regresan esos poderes mágicos que por derecho de conciencia también tenemos. Ese mago que nosotros tenemos comienza a tener fuerza y comienza a materializarse. Claro, estamos reactivándolo. Es curioso, pero cuando de repente andas de capa caída, el ángel dice, ¿sabes qué? Recuerda cuando te han pasado cosas positivas, no porque te quedes en el pasado. No, pero trae esa energía que usaste. Entonces, vuelves a traerla. Esa sigue siendo vigente. Y esa sigue siendo vigente, vigente, vigente. Y la vuelves a traer, pero ahora con la evolución que has tenido, con lo que ya te has fortalecido, atraes más. Y atraes más, y atraes más, y atraes más. Y entras en el círculo virtuoso que todos queremos estar. Exactamente. Entonces, entras en una energía de prosperidad, de crecimiento, de avance, de evolución, de expansión. Perfecto. Pues me queda claro. Vamos a ponernos a trabajar en eso. Y creo que ya se nos termina este segmento. Sí, cortamos, pero regresamos para la lectura del oráculo. Gracias. Gracias.